¿Qué es la leucemia linfocítica crónica? La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad de origen hematológico que afecta a los individuos, individuos mayores fundamentalmente. También afecta una parte de las células de la sangre que son los linfocitos. Es la acumulación de los linfocitos en el torrente circulatorio sin capacidades de morirse y cada vez es acumulativo. Afecta a los varones principalmente más que a las mujeres y su incidencia es bastante elevada. Son pacientes que probablemente, como ya dijimos, muchos no tienen síntomas, es decir, son asintomáticos. Otro porcentaje de pacientes tienen cansancio, pueden tener febrículas, pueden tener crecimientos de adenopatías cervicales o supraclaviculares. Pueden tener anemia, un tipo de anemia, una anemia hemolítica. Pueden tener una tendencia marcada a las infecciones, que eso es debido a una disminución de las inmunoglobulinas, que son proteínas que ayudan a la defensa. Están descendidas y eso es lo que genera muchas veces los síntomas infecciosos. Lo novedoso del tratamiento de la leucemia linfática crónica es que se aprobó hace muy poquito tiempo la asociación de dos fármacos, uno por vía endovenosa y otro por vía oral. El tratamiento es corto, de dos años, los primeros seis meses por vía endovenosa y dos años de tratamiento oral. Eso es una ventaja con respecto a los otros tratamientos. Y esta asociación logró, con dos años de seguimiento, un 87% de remisiones. Eso es muy, muy importante para la comunidad. Damos talleres de educación para que el paciente conozca sobre su diagnóstico, diferentes tipos de tratamiento, manejo de efectos adversos en el caso que lo haya, conozca sobre sus derechos para acceder a los mejores tratamientos y estamos conformados con un equipo que está integrado por médicos, abogados, contadores y psicólogos para que nuestra asistencia sea lo más completa posible. Gracias. 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 Gracias.